Poema número 7 de Pablo Neruda Inclinada en las tardes, tiro mis tristes redes a tus ojos oceánicos. Allí se estira y arde en la más alta hoguera mi soledad, que da vueltas los brazos como un náufrago. Aguas rojas señales sobre tus ojos ausentes, que olean como el mar a la orilla de un faro. Sólo guardas tinieblas, hembra distante y mía, de tu mirada emerge a veces la costa del espanto. Inclinada en las tardes, echo mis tristes redes a ese mar que sacude tus ojos oceánicos. Los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas, que centellean como mi alma cuando te amo. Galopan la noche en su yegua sombría, desparramando espigas azules sobre el campo.